Y nos venimos al bello lago de Amatitlán a hacer un reto. ¿Quiere ver de qué trata? ¡Acompáñennos! Eh, joven, joven, fíjense que tenemos un reto. Si usted nos contesta correctamente en cinco segundos, se lleva cien quetzales. Pero si no, de todos modos, le regalamos un pastel. ¿Quién fue el primer presidente de Guatemala? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Pastel! ¡Ay, c***! Decidme los tres barcos en que vino Pedro y Alvarado. Cinco, cuatro, tres, dos, pastel. Seguimos regalando dinero aquí en Amatitlán. Cuatro, tres, dos, uno, pastel. Seguimos, seguimos en nuestra transmisión en vivo. No se ganó los cien quetzales. Entonces, vamos a entrevistar a otra persona más. Vamos allá con el amigo. Estamos aquí en nuestro, ¿cómo se llaman los barcos en que vino Pedro y Alvarado? Chicho. No lo sé. ¿Ah? Ah, pastel. ¡Ah! En cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno, pastel. ¡A la boca! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pastel. Nadie ha respondido a la pregunta. Nadie la ha respondido. Entonces, seguimos con nuestro reto. Cuatro, tres, dos, uno, pastel. Seguimos aquí en nuestra entrevista. Claro que sí. Seguimos caminando. Demos el pastel. Seguimos con nuestro canal de YouTube. No quisieron los cien quetzales, ni modo. Vamos, aquí tenemos a una familia. Joven, estamos regalando dinero en efectivo de parte de nuestro canal de YouTube. Ajá. Si contesta una pregunta, en cinco segundos se lleva los cien quetzales. Si no puede tomar, le regalamos un su pastel. Dígame. Friado. Sí. ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Pedro de Alvarado? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pastel. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Dale la mascarilla. No, no. Yo también le digo, vamos a sacar a mami y le digo yo. No, a mí ya no. Sí. No, 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 no.